Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes, Pish Jara. Yo creo que Lucho, ya que es su cumpleaños y además cumpleaños del canal, el gran sueño de Lucho Jara tendría que completarse el día. Un viaje muy largo, de 41 años. Me siento muy orgulloso de haber hecho este viaje a vista y paciencia de varias generaciones, de poder abrazar a mi hijo y poder decirle, ahí está tu papá, con tanta energía, con tanto vigor, con tantas ganas. Espero volver a encontrar, un golpe de suerte podría cambiar, el tiempo perdido, que llena el vacío que dejaste ayer.